¿Dónde colocar el stop loss? ¿Dónde estaría esa salida ideal dentro de los mercados que sea? Mira, ni tan alejado como para no poder entrar en el trade, ni tan ajustado como para que me saquen antes de que el precio vaya a la dirección correcta. Eso es lo que vamos a conversar aquí en esta Masterclass que comienza y que se llama Salida Perfecta. Yo soy Jennifer Morales, soy trader y analista de mercados bursátiles y llevo luchando con los mercados desde hace más de nueve años ganando esa batalla día a día y es una batalla que es desde que el sol comienza, que salto, que brinco de mi cama desesperada por entrar a los mercados comienza y que al final salgo triunfante. En ese salgo triunfante tengo varios secretos, por así decirlos, que me han permitido tener éxito, poder lograr lo que estoy buscando dentro de los mercados. Uno de los que me ha llevado a obtener mejores resultados dentro del trade y dentro de las inversiones es saber dónde colocar el Estos Loss. Y mira que es una de las preguntas muy recurrentes que me hacen. Jennifer, ¿dónde colocas el Estos Loss? Jennifer, ya hiciste una Masterclass que se llama Entrada Perfecta, que te la dejo por aquí si no la has visto. Ya me dijiste cómo entrar. Ahora decime, por favor, ¿cómo cierro el malayo? Tres. Eso ni se imagina la cantidad de personas que me escriben a diario intentando resolver eso. Y yo entiendo por qué es esa la insistencia y es que los sistemas de trading están diseñados para que tú comiences y entres al mercado y después que tú estás dentro del mercado tú dices, ajá, ¿y ahora cuándo salgo? Todos los sistemas de trading o la mayoría de los sistemas de trading fallan en no poder dar esa respuesta de cuál sería el mejor momento, dónde posicionar de manera correcta a Estos Loss, dónde colocarlo fuera de la masa de inversión, donde no te la vayan a agarrar momentáneamente. Es decir, el precio se vaya directo a Estos Loss y después se vaya a la dirección donde tú estabas pensando. No te pasa de que tú eres un excelente analista. Mira, el precio se fue para donde yo dije, pero primero toca a Estos Loss y después es que se va. Eso pasa porque seguramente lo estás posicionando donde el 99% de los traders que no son rentables dentro de los mercados posicionan su Estos Loss y no es tu culpa. No puedes decir, mira, que es que yo estoy haciendo todas las cosas bien. Tal vez está haciendo todas las cosas bien, pero tu sistema de trading, lo que le está faltando, ese ingrediente que le está faltando es dónde posicionar correctamente el Estos Loss que esté fuera de esos momentos de casa stop, de esos momentos de alta volatilidad y que te permita, que le permita al trade respirar y que después se vaya en la dirección que hemos proyectado hasta el día de hoy, porque ese es el ingrediente que te voy a estar enseñando en esta Masterclass y que es el que vengo utilizando por más de ocho años y eso es bellísimo. Te va a encantar. Para eso voy a abrir aquí mi estación de trading y tengo el mismo gráfico, la misma acción AMTX que lo operé recientemente y me dio unos resultados excelentes desde los 6 dólares con 50 hasta los 9 dólares, hasta los, perdón, 8 dólares con 30. Creo que fue que terminé vendiéndolas y quedó de rechupete ese trade. Por cierto, ya están abiertas las inscripciones para que puedas presenciar en vivo el lanzamiento de esta estrategia que se llama Pequeñas Acciones Grandes Ganancias. Puedes ver los detalles aquí abajo y te puedes inscribir para que no te pierdas el lanzamiento de esta estrategia que es lo más bonito que yo he cosechado hasta estos momentos. Es mi estrategia para especular en Pequeñas Acciones y que te permita crear capitales. Dentro de esta estrategia te voy a estar expandiendo más el conocimiento sobre dónde colocar el estos los. Sin embargo, esto que te voy a enseñar yo aquí te va a potenciar y me vas a escribir en los comentarios cómo es que habéis logrado mejorar tu trading solamente aplicando esto que te voy a decir. Ya te enseñé cuándo entrar a mercado, ¿cierto? Con la entrada perfecta, que es al momento de la ruptura de una zona de consolidación y posterior pullback. Ese momento se vería en ambos gráficos de esta manera. Es exactamente el mismo gráfico. Lo que es que lo tengo para mostrarte dos vías de cómo seleccionar correctamente el posicionamiento de estos los. ¿Qué es este momento de aquí? El precio te hace una hermosa ruptura. Después hace una regresión al nivel de ruptura anterior y me muestra este patrón de vela potente que es una envolvente alcista y es mi gatillo para yo activar mi compra a mercado. Compraría en torno de los 7 dólares con 75, 7 dólares con 80. Más o menos ese sería el target de entrada. Cuando nosotros estamos viendo esta acción del precio tan bonita, tan limpia, nosotros nos decimos, ok, ¿qué acaba de pasar? Y me rememoro un poquito la definición de la zona de consolidación. Bueno, en la zona de consolidación anterior, las masas estaban dispuestas a negociar el precio en ese nivel de precio, ese activo a ese nivel de precio en donde estaba negociado anteriormente. En este caso es entre los 6 dólares con 81 y los 7 dólares con 35. Ese era el precio de negociación donde estaban dispuestas las masas a negociar. Una vez que las masas están dispuestas a negociar y que ese acuerdo se rompe, que es lo que yo te explico en el curso de acción del precio, que por aquí también te voy a dejar el enlace por si no lo has visto, se rompe ese acuerdo, el precio toma alguna dirección, en este caso toma una dirección alcista. Al momento que esa dirección se vuelve alcista, nos quiere decir que están negociando el precio un poco más arriba porque ya no logran sostener la negociación o que se dé el flujo de negociación en la zona de consolidación anterior. Por lo que yo tengo dos maneras de colocar el estos los que son más efectivas que volverlo a decir. Son altamente efectivas y quiero que tú lo pongas a prueba. La primera de ellas es a través de la acción del precio, a través de la misma zona de la identificación de la zona de negociación anterior. Y para una compra yo siempre coloco el estos los por debajo de la zona de consolidación anterior. Esto es elemental para mí. Si la zona de consolidación anterior, el precio más bajo negociado fue de 6 dólares con 80, yo logro o yo coloco, posiciono a mí estos los 20 centavos, 10 centavos, 15 centavos por debajo del mínimo cotizado en la zona de consolidación anterior. Esto va a permitir lo siguiente, de que si el precio se regresa momentáneamente a la zona de consolidación anterior, solamente para buscar estímulos, para buscar una manera que vuelva a activar esa salida de la zona de consolidación, no lo toque, no toque mi estos los. Ahora yo te voy a pedir que hagas lo siguiente, tú vas a ver si tienes algún tipo de registro de tus operativas, vas a ver si tu estos los está posicionado siempre dentro de la zona de consolidación anterior. Si eso es así, es lo que te está causando de que tú puedas tener más pérdidas que ganancias y que sea brevemente tocado antes de que se despegue en la dirección que vos estás apostando. Ok, entonces a nivel de acción del precio, estos los los coloco siempre por debajo de la zona de consolidación de la cual el precio acaba de salir. Me da este bonito pullback, mi entrada está en 7.75 y mi salida por gestión de riesgo y capitales y estos los estaría entonces en torno a los 6 dólares con 76. Eso me daría un riesgo de unos 90 centavos por acción que voy a correr en este trade. Voy a arriesgar 90 centavos por cada acción que yo compre de AMTX. Eso es vital para nosotros porque nos permite entonces después posicionarnos, dimensionar correctamente la operación y cazar la volatilidad del mercado con nuestra gestión de riesgo de capitales, que eso en la estrategia, tanto del método de acción como optimización de resultados, como la de pequeñas acciones y grandes ganancias que voy a estar lanzando, lo voy a explicar a detalle cómo hacemos ese, cómo cazamos esas dos cosas. Entonces, ya aquí estamos corriendo el riesgo de 90 centavos por acción. Ya ahí nosotros podemos estar seguros de que si el precio se regresa y no solamente se regresa a la zona de consolidación anterior, sino que baja más allá, es el mejor momento para salir porque el precio cuando se regresa a la zona de consolidación anterior y no logra estimular el proceso de negociación al alza, va a tender a buscar niveles más bajos aún, mostrándonos patrones chartistas de cambio de tendencia. Entonces, ya ahí no nos conviene tener una compra activada en este activo. La segunda manera de posicionar para mí el estos los está casada con una de las estrategias de Wells, el que crea el RCI, el que crea este indicador que se llama ATR, que me mide la fluctuación del precio en promedio de los últimos 14 periodos, de las últimas 14 velas. Esto, bueno, voy a estar lanzando una serie, por aquí te la voy a dejar cuando ya esté lista la serie de los indicadores para que puedas ver también la realización de esto, cómo entender un poquito más lo que es el ATR. Con el ATR he puesto en mi cabeza, en mi gráfico, yo puedo ver cuál es a nivel de centavos, a nivel de dólares, cuál es el rango de fluctuación promedio de los últimos 14 periodos. Y puedo aplicar la misma estrategia que su creador, que reza de la siguiente manera. Si el ATR, este nivel que estamos aquí, me está diciendo en este momento que son 0.43 centavos, casi 44 centavos, en este momento, lo ideal es colocar estos los a una distancia de nuestra entrada que sea el doble de lo que nos está arrojando el ATR. Tiene una lógica, tiene un sentido muy grande. Si mira, si el rango que se está moviendo es de 40 centavos, colócalo al doble de tal manera que la fluctuación, esa volatilidad que ha tenido en los últimos 14 periodos no vaya a jugar en contra de ti. Vamos a ver el caso puntual de cómo estaba el ATR en el momento de nuestra entrada. Para eso yo me posiciono en el precio, en exactamente el momento del precio y lo voy bajando hasta que me topo con el conocimiento de dónde estaría mi ATR. En este preciso instante me dice de que el ATR en ese instante estaba en 44 centavos. Si aplicamos la regla que te acabo de decir de colocarlo a una distancia del doble, lo que me dice el ATR, entonces la distancia para colocarlo es de 88 centavos de mi precio de entrada. Si puedes ver mi entrada 7.75 y le restamos los 88 centavos, el precio o la oscilación donde deberíamos colocar nuestro, estos los estaría en torno a los 6 dólares con 80, 6 dólares con 77, si mal no me da la cuenta. Y vas a poder comparar a continuación las dos técnicas que yo te estoy enseñando. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da exactamente? Ah, 6 dólares con 87. Me estoy equivocando, vamos a ponerlo un poquito más arriba. Excelente. Ese sería el nivel en donde el ATR te estaría diciendo dónde colocar el estos los. Si puedes comparar ambas, la diferencia entre donde debería estar colocado el estos los por ATR y por acción del precio es casi, casi que la misma, ínfima. Es la diferencia aquí, en este caso, solamente es de 8 centavos por acción. Esto que me permite a mí saber de que tanto el ATR como la acción del precio, colocarlo, dimensionar la operación basándonos en estos los de cualquiera de los dos puntos de vista me va a permitir a mí estar posicionada en el mejor momento posible para que si el precio se vuelva en contra, yo salir en el mejor momento. Y obviamente, dejar respirar también la operación para que esta, si se regresa momentáneamente a terreno negativo y después despega, no active primero mi estos los. Y esta es una de las cosas en donde cae cada una de las estrategias que se proliferan por acá. Porque dicen, ok, ¿dónde vamos a entrar a mercado? Pero, ¿dónde vamos a salir? Para mí es importante, y esto quiero recalcártelo, que si tú no sabes exactamente cómo terminar algo, por favor, no lo comiencen. Por favor. Porque en el final, o sea, el arte está en poder dimensionar correctamente la operación basándote en una gestión de riesgo y capitales y que esto también se case con el dinamismo del mercado. Establecer estos los fijos, como por ejemplo, ahí he visto que ponen, hacen lo siguiente, ¿no? Mira, tú siempre arriesgas 10 centavos por acción y siempre pon estos los a 20 pips y lo hacen completamente fijo y le intentan aplicar algo fijo a algo que es completamente dinámico, que hoy hay una alta volatilidad. Si yo lo pongo al mismo estos los en un día de alta volatilidad y también en días baja volatilidad utilizo el mismo estos los, obviamente que en los días de alta volatilidad yo voy a tender a tener más pérdidas dentro del mercado que los días de baja volatilidad. Entonces ahí empieza la confusión, ¿pero por qué un día me funciona? ¿Por qué otro día no? Claro, estás intentando adaptar algo fijo a esto que es tan dinámico, a esto que necesitamos de poder tener la flexibilidad y la pericia de saber, bueno, no, mira, es que hoy hay alta volatilidad, no puedo colocar estos los a la misma distancia que siempre lo he venido colocando. Debo tener una herramienta que a mí me permita ser flexible con la volatilidad y movimientos direccionados del precio. Y esta fue la solución que yo encontré desde hace muchos años y es hacerlo por acción del precio o hacerlo por el ATR. Al cazar ambos y poder ver esto en vivo, podemos determinar de que ambas instrucciones me dan o se acercan mucho al mismo precio. Hay veces que el precio es casi igual, el precio es casi idéntico. Y de hecho yo creo que unos segundos después el ATR se casa en los 0.44 centavos que me da. Entonces un poco más de, ¿cómo se llama? De cercanía con la acción del precio. Así que estas son dos herramientas que a mí me han funcionado y que les digo, pues marcaron un antes y un después de mi trading. Yo antes de esto era excelente analista, mal trader porque salía perdiendo, pero la malaya acción, el malayo precio se iba para donde yo decía. Pero cuando me tocaba el estos loss yo me sentía muy frustrada y decía, pero bueno, ¿dónde posiciono el estos loss de que no se me cierre primero antes de que se vaya según mi análisis? Una vez yo descubro este tipo de herramientas fue, mira, mágico para mí un antes y un después y aumentó muchísimo mi porcentaje de acierto. Ahí dejé de ser no solamente buena la lista, sino también excelente trader. Esto es lo que te estaba faltando. Vos inmediatamente vas a ver este video tantas veces necesitéis, lo vas a compartir, vas a establecer tus nuevos niveles de salida por estos loss así. Y creo que ya te he dado una estrategia completa e íntegra. ¿Dónde entrar al mercado? ¿Dónde salir del mercado? ¿Dónde posicionar correctamente nuestros estos loss? Solamente te está faltando el ingrediente de cómo cazar esto con el dinamismo, el dinamismo del mercado, cómo cazarlo con una gestión de riesgo y capitales. Y créeme que ahí es donde está lo valioso de mi estrategia. Te voy a dejar, ya sabes, acá abajo para que puedas ser uno de los primeros en conocer mi estrategia de gestión de riesgo y capitales. y el lanzamiento de pequeñas acciones, grandes ganancias. ¡Chao, chao!